Chille y chille porque no llegabas Vamos a mandar un saludo para mi hija de Samantha La gente de Fantasio de la Rumba La gente que viene de la colonia Guadalupe Victoria Y de igual manera para mi valedón el famoso Iván, en la elección Ome La gente de Chiconautla Bonita Y bueno jóvenes como les comentamos Quiero platicarles algo rapidito Nosotros jóvenes iniciamos En el Piñón Baños Teníamos un lugar que mucha gente conoció El famoso Barca Ríboros Desgraciadamente jóvenes por los pleitos Se vino abajo un lugar donde ya Entraban 400 personas Hoy que iniciamos jóvenes Es una historia en esa pista Queremos pedirles de favor Pues como están ustedes ahorita Bailando y comportándose Así nos vamos a llevar para que aún viva El ambiente de los sonidos Ya que este lugar Dios mediante Va a ser una de las primeras pistas Para bailar, recordar Aquí en Prados, EGTP Tenemos una invitación para el próximo día 29 de agosto Sonido Echos de Voz Brea En su rumba 97 Raúl Pérez Vida el famoso Chiquis En la familia Alvarado Si es cierto se nos está olvidando El día sábado 29 jóvenes El día sábado 29 de agosto Estaremos trabajando con la familia Alvarado Allí en Jantocan Todo gratis La presencia de Raúl Perea Sonido que se rumba Sonido Echos Estaremos trabajando completamente gratis En unos 15 años Que invita a los famosos Chiquis Y la familia Alvarado Aquí le mandamos un saludo al señor Arnulfo Y vamos a mandar un saludo especial Para el famoso Mazas Para la señora esposa La gente que ya se juega con nosotros Queremos agradecer al Mazas Para haber hecho posible ese evento Pero bueno jóvenes Vamos a empezar a bailar Y nos da mucho gusto Que aunque somos poquitos Hagan muchos clubes de baile El primer tema para bailar Nos dice algo para que Samantha Se ponga a bailar Y empiece en la rueda Hoy con el club Solo para rumeros El primer tema para bailar salsa Nos dice el señor Frank Ruiz Vamos a bailar Es un clásico romántico El tema sabroso para bailar Nos dice el señor Frank Ruiz Vamos a bailar salsa Vamos Y dice Lo recordamos Échale sabor Vamos a bailar tenerte Veré si me escucha el huevo izquierdo Veré si me escucha el piedras Que ven el huevo izquierdo Es una locura No pensar en ti Déjeme saber a esa banda Veré la Fantásticos de la rumba Solo para rumeros Que he visto de maravilla Mi vida Oh mi vida Oh mi vida Ver la fila Ver la fila 3000 Es algo inevitable ¿Qué cosa? En mi corazón Hay desesperación ¿Cómo dices? Haces con mi mente Lo que quieres Y ya es un caso ocurrente ¿Qué cosa? Tenerte Oh, tenerte Oh, tenerte 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 Más allá De mi capacidad Tenerte Como nadie Lo logro jamás Tenerte Mucho más Allá Del cuerpo Ajá Nos vemos Diecinueve De diciembre Contigo La coca O los zorros Amarte Ese amor Que no termina Llegó el gallo El monqui Ya llegó la banda El chipan El mojarras El amarte Es algo inevitable En mi corazón Hay desesperación Dice Salud para que Para la señora Adriana Para mi funda La muñeca Para la proximanía Tenerte Oh, tenerte Oh, tenerte Tenerte Más allá De mi capacidad Ese guitrón Como nadie Lo logro jamás Tenerte Más allá Del cuerpo Que llevaré Un beso Al universo Que goza Tenerte Más allá De mi capacidad Tenerte Como nadie Lo logro jamás Entrenaré Contigo Mis caricias Amarte Es amor Que no termina Más allá Más allá Como nadie Venga El sabor Y dice Que no termina Más allá Y eso va Para el membro platólico Para Ophelia Que no termina Que no termina Que no termina Es una locura no pensar en ti En mi corazón hay desesperación Más allá del tiempo, yo quiero tenerte Oye mujer como nadie, yo quiero, yo quiero Más allá del amor, yo quiero tenerte Más allá del amor, yo quiero tenerte Más allá del amor, yo quiero tenerte Es corriente para mi mamita tenerte Yo quiero tenerte Quiero que seas pía, nada más Yo quiero tenerte Como nadie, yo quiero, yo quiero tenerte Más allá del tiempo, yo quiero Tenerte El tema sabroso para bailar lo dijo el señor Frankie Ruiz para empezar A bailar con el amor